Ya, bueno, voy a terminar, voy a terminar ese tema ya, para que la gente esté al día, esté al tanto de todo, ya, el lunes fue cuando comenzó todo, estaba con dolor de cabeza, entonces prendí directo, estuve dos horas con esa luz que, amigos, me afectó tanto al ojo, obvio que creo, ya sentía que estaba un poco enfermo, pero en ese momento me dolió tanto el ojo, amigo, que terminé directo a las dos horas y media por ahí. Entonces, luego de haber terminado el directo, pedimos algo de comer, sí, pedimos unos makis súper, súper finísimos, eran unos makis bien ricos, entonces yo dije, ah, qué rico, probé uno, amigo, comí un maki y lo boté, lo boté, amigo, o sea, amigos, era una sensación horrible, la verdad, era una sensación muy horrible y en ese momento me dije, en ese momento me di cuenta que estaba mal. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién yo? No sé quién es, gente, a veces acá hay personas raras en estas casas, ya me voy a ir, tranquilos. Y bueno, ahí comenzó mi enfermedad, no sabía qué hacer, ¿no? En ese momento estaba demasiado mal y yo dije, pucha, si me quedo acá, este, me iba, me iba a ir para el otro mundo, ¿no? Porque yo conozco mi cuerpo y en ese momento mi cuerpo estaba temblando, estaba así, estaba así tirado y Laura me dice, oye, este, tú, tú no estás bien, mijo, tú no estás bien, a ti te pasa algo, tú no eres así. Entonces yo, yo le digo, sí, estoy bien. Así le dije. Y ella me dice, no, mijo, párate de ahí, vamos a mi casa. Mijo, párate, no, párate, mijo. Entonces Marco dijo, Marcos viene, me dice, mierda, ya, vamos. Y yo, está bien, es que me sentí un poco avergonzado, ¿saben? Es que no, no, no tengo mucha confianza ya en la casa. Entonces dije, no sé qué va a pasar, o sea, me están llevando enfermo, ¿sabes? Entonces yo estaba en el taxi y Laura estaba asustada, me mira, este, oye, ¿te duele algo? Me hizo una investigación, una investigación de cuerpo, ¿te duele tal, tal, tal? Me tomó mi presión de esto, me hizo esto, 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 y me mira y yo la miro y le digo, ¿qué tengo? Y me dice, hijo, te vas a morir. Cuando me dijo eso. Y yo, como soy muy creyente, o sea, soy muy creyente de las culturas y Laura es cubana. Todos los que son cubanas y los que son cubanos, pues en el ADN les corre el talento de la medicina. O sea, allá están los mejores doctores, amigo. Entonces yo dije, Dios mío. Ahí me asusté y luego me mira con una cara, jaja, es broma, matontis. Y entonces dije, ah, bueno, o tal vez no. Me estaba, me estaba bromeando, me estaba loqueando para sacarme una sonrisa, pero en ese momento yo estaba así, pues, estaba doblado, hecho caca. No podía comer nada porque estaba muerto, amigos. Entonces llegué a su casa, su mamá me recibió demasiado... Verdad, eso no puedo contar. Bueno, ya, este, no puedo contar esas cosas. Entonces la cosa es que me cuidaron, me cuidaron muy bonito y si no fuera por ellos, tal vez ahorita estaría en el otro mundo.